Este es el que sale en Netflix, mira Este es el que sale en Netflix ¿Qué onda? Se me está haciendo agua a la boca porque traes un chingo de hambre Le ponemos limonaje Para los amantes del suadero Este taco puede quedar ahí a medio Oye, pues como la palabra lo dice, traen de todo Mira, sejo ¿Sabes qué? Lo que pasa es que este es un pastor De carne fina No es un pinche pastor calleguero Es un pastor Compas, nos encontramos en las calles de Tijuana Y el día de hoy decidimos probar tacos Se dice que Tijuana es muy famosa por sus tacos Que son muy buenos, que la birria, que esto y que el otro Así es que decidimos salir a las calles a probar los mejores tacos de Tijuana Según la recomendación No sé que probablemente hay unos para ti que son mejores que estos o que los otros Pero nos dieron algunas recomendaciones Vamos a probar algunas El día de hoy nos encontramos aquí en Tacos Río Está aquí justo al lado del Mercado Hidalgo Que es uno de los mercados principales aquí en Tijuana Estos son de birria, güey Me recomendaron otros que se llaman Fito Que justamente están en la esquina de allá Pero ahorita vamos a ir para allá Primero vamos a probar los de birria Además de que el día de ayer estuvimos en un concierto Del compa ayer Ya damos medio cruditos Entonces yo creo que hasta va a servir para las cruditas Así que vénganse, acompáñenme Primeramente aquí en Tacos Río, güey Lo que me doy cuenta es que sí son muy famosos Porque hay fila Hay fila para entrar Así es que yo creo que nos va a tocar esperar Pues un ratillo, no sé Una media hora No sé cuánto será esta fila, güey Pero vamos a esperar Hay una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve Como diez personas adelante nosotros No sé cuánto tiempo vaya a ser en promedio Pero pues ahí está Tacos Río Y Juana, Baja California, México Vamos a ver qué tal están Venga Pues bueno amigos Seguimos aquí en la fila Debo decirles que sí avanza rápido Sí avanza rápido Llevo aquí como unos diez minutos a lo mucho Siete, ocho minutos Y ya prácticamente nos quedan unas cinco personas O sea la mitad de la fila avanzó en ocho minutos Entonces está bien, está bien No es tan tardado Pensé que iba a ser más tardado Pero al parecer sí son muy famosos Porque enseguida hay otra taquería Y la verdad no hay casi gente Entonces al parecer la gente prefiere estos Pero ahorita vamos a probarlos de enseguida Para ver si vale la pena la fila La espera Y probablemente los tres Así es que eso lo vamos a averiguar un momento Tacos Río Pues bueno amigos Estamos ya a punto de pasar Ya solamente está una persona delante de nosotros Tardamos como unos doce minutos más o menos En pasar Pero la verdad Andan en chinga los taqueros viejos La neta tienen un chingo de chamba Pero se ve Se ve rico Se ve rico Espero que irá Como que haya el juguito viejo El consomecito Tiene altas expectativas Esperemos que las cumpla Bueno amigos pues ya estamos pasando para acá A la mesa Está grandecito el lugar La neta ¿Dónde va a ser oiga? Acá mero Aquí mero Aquí mero Oiga Ustedes hermanos Otro taquero Moreno Se parece Ayer fui para allá Y lo vio usted ahorita Y dije ¿Ha chingado no es el mismo? Ay Al tiro Sale Gracias Pues bueno amigos Ya tenemos mesa Vamos a ver que nos pedimos Aquí al parecer Venden también birria O sea orden Orden acá en caldito Pero por temas de video Vamos a pedir Este Cacos Quezavirria Y vamos a probar poquito Porque la neta Hay varios lugares A los que queremos ir Así que no nos queremos Sobrellenar Y podemos a pedir ¿Tiene birria? Quezavirria Quezavirria Saquitos Calditos Medias órdenes Órdenes Tráiganme una Quezavirria dorada Y una blandita Y una blandita Sí ¿Se dura también? ¿Con todos? Sí Pues bueno raza Ahí está Ahí no se ha entendido el viejo Le pregunto ahorita Porque si era hermano Otro taquero Porque ayer En el video del Jerry Estuvimos grabando con él Fuimos a una taquería Que se llama Del Moreno Del Moreno Y el vato se parece un chingo Su carnal Pero no sé si es una misma taquería Pero este se llama Del Río Pero si dijo que era su carnal En fin Vamos a ver que tal están Los tacos ríos Muy lleno Muy concurrido Y muy antojable Vamos a ver que tal Está Mira Nos acabamos de traer amigos Las quesavirrias Bien reportadas La neta Vean nomás Una blandita Una doradita Consomecito Bien espeso la neta Mira No, 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 no Se me está haciendo agua a la boca Porque trae un chingo de hambre Le ponemos limonaje Le ponemos poquita salsita Porque me han dicho Que la salsita aquí está picosa Así que la raza le pone a su gusto La vamos a probar Tranquilax para probarla Y vamos a pegarle El primer llegue A esta quesavirria Chopeadito, chopeadito Es que trae un chingo Si trato de chopearlo ahorita Se me va a ir toda la Amigo, no mames Ayer hasta el papel Te comiste Estoy guabeando Y el peor es que no le quiero morder Porque está caliente Y moqueo mal hocico Pero estoy guabeando Dale, ya no aguanto La neta, ya no aguanto Todavía está caliente Pero así la vamos a entrar Mira, mira Ay, Diosito de mi vida Hasta los ojos me lloraron Está bien perra, padrino Cinta mejorcita que la de allá Lo que pasa es que aquí siento Que está más condimentada Entonces ya va a depender De tus gustos Está más condimentada Pero no excede No excede el condimento No, wey ¿Qué pasa? A ver, vamos a probar el candito El candito solo Así, sin nada No le he echado nada Ni limón, nada A perro, wey Y así nomás de agencia No, esto es una cosa Una grosería, wey Qué bueno están, compadre Hasta el momento Lo mejor es taco de virgen Que he probado ¿De 10 cuánto le ha dado? 10 Le doy 11, wey Ah, también pasa de verga, wey Vamos a checar su puntuación En el mapa En Google Maps Taco Río Tienen 4.5, wey 4.5 de 1.344 Votaciones O sea, son muchas votaciones Y está alto el porcentaje Ahí está No, no, no Ahora sí, este sí lo voy a chopear, mira Mira Ahora viene el compadre Chucho Gómez, mira Vamos a estar haciendo agua a la boca, yo, wey Y tú ya lo agárrate más frío, viejo Ay, está caliente todavía Echale, échale limonaje Limonaje, limonaje Así, sin salsa No le voy a chazar Sí, sin salsa Echale limonaje ¿Qué pasó a la verga, palito? ¿En caliente? Caliente No Que huele a la tortilla, está bien perra también Mira, ¿cómo la haces tú? La sacó al campo La sacó al campo Sí, está mejor que lo de ayer La neta No, es tan bueno Pero esto se lo lleva Es que esto tiene más sabor, wey Más concentrado Tiene más sabor todo A ver el caldito Tiene buen sabor, wey Más ching, wey La neta, Aranza, que sí están 10 de 10 La neta Yo me voy a chingar el otro Miren, guachen A chopear, ya Seca No mames, chopearlo, wey, es lo mejor Pero ya con el caldito así tibio Seca, ve esta madre Mira, mira, mira Atascado el pedo Están pasos de ver, wey Una grosería, una grosería Una grosería Mira, wey, lo bueno que están, wey Misión llora, wey Están bien perros Pues bueno, amigos Decidimos venir a los tacos Fito Que están aquí enseguidita Estos están enfrente del mercado Hidalgo Este es otro tipo de tacos Están diferentes, ahorita van a ver Así es que dejamos un espacio para probarlos Porque también cierran temprano Pero al parecer aquí es parado, viejo Dale, porque no veo que haya donde sentarte Ah, no Ahí está adentro Vamos a pasarle para acá, para adentro Mira Birria y tripa de res Tacos Fito con consomé, dice Orden y todo el pedo Vamos a pasarle para allá El lugar, wey Simón Dale, gracias Pues bueno, Rosita Ya agarramos un mes aquí Más rápido Aquí nos tacos Fito Ahorita hace ratito Que pasamos Estaba más lleno Pero Vamos a ver qué tal están Estos están diferentes Dale Vamos a ver qué tal la experiencia en Tacos Fito Sale Sej No más amigos Aquí nos trajeron los campechanitos Dos campechanitos Que pues como la palabra lo dice Traen de todo, viejo Mira Sej Sej Trae tripa y birria, amigos Campechanitos Ahí están con la tortillita Como pueden ver Doradita Y pues Bañada en un consomé Y en aceite El cual seguramente le va a dar mucho sabor Así que vamos a ver qué tal Pues bueno amigos Aquí están los dos campechanitos que pedimos Son los más pedidos Me dicen Es lo que recomienda aquí la casa Como pueden ver La tortilla está doradita Está bañadita en aceite Y pues creo que en un consomé La verdad Se ven bastante bien Vamos a ver qué tal están Vamos a poner obviamente El respectivo limonaje Mira Sej Y ahora sí Al rey de este del rey Dice el otro Mira Tan bueno O sea Siento yo que son como tacos más en breve Más como Ah, vengo a enverguirse Pon unos tacos Qué guerra Está tanto el trabajo Bueno Al taco en general Le doy Cuatro estrellas Un nueve Un nueve Un cuatro estrellas De verdad está muy bueno Pero siento que yo que son Como tacos más rápidos Aquellos están como más trabajaditos Es un estilo diferente No, no podemos comparar esto Con los pies Porque estos son Otro pedos Son algo diferente Puro limón Limón y sal nomás No mucha salsa Así originalitos Aquí lo que estoy viendo Es que falta el consomero No dan consomero Pero El consomero Le termina el Diego Sí Fue chopeadito Y allá tienen Muy bueno La vegetación tan buena Pero no se compara O sea No hay comparación pues No, aparte porque es un diferente Es diferente Es diferente Pero lo que es la tripa Si aparece la La de México Es muy buena Yo le doy un Un ocho 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 de diez El experto Ya dijo el ingeniero Paladar fino Bueno amigos Vamos aquí saliendo De Tacos Pito Aquí está en corto De Tacos Río La neta Más económico Creo que sí Fueron 120 pesos Por cuatro tacos Y una agüita Así es que vamos a ver Cuánto cuestan los tacos Cuánto está el taco Oiga El campechano 30 Ya está ¿Cómo vale 30? ¿Cómo vale 30? Ya está Ok, gracias Aquí está Tacos Río Porque le quieren caer Ahora vamos a Postrecito algo chico A dar la vuelta Porque hay que bajar los tacos Mira si siento La boca llena de grasa Eso sí Eso sí Tanto allá como acá La grasita predomina Porque la tortilla Está bañada en grasa Entonces eso sí Siento como que agarré Un pedazo de cebo Mira Vamos por un postrecito amigos A bajar la comida A caminar un rato Me han recomendado mucho Ir a la plaza península ¿Qué tal si vamos para allá? Vamos Vamos a ver cómo está Dicen que está muy bonita Te le vamos a bajar un poquito La grasa ¿No? Es la más nueva Vamos a ir a dar el rol para allá Para bajar los tacos Y ver si nos encontramos Por allá con un postrecito Así es que Continuamos Pues bueno amigos Que había muchas tiendas Chilas Todavía vamos a ver Con qué nos encontramos Le he perdido un postrecito Vámonos Llegamos de la plaza Nos pegamos un sueñito Nos despertamos Parece que agarramos pila Y el checho ¿Qué te compraste el checho wey? ¿Playerita de cenar? El checho siempre se van a comprar Se compró una camisita Un pantaloncito Una playerita El checho siempre que viajamos Siempre Aquí anda comprando cosas Allá anda uno esperándolo Así es que amigos Vamos a ir a unos tacos Ya se nos bajó poquito La neta En la mañana Si comimos Entre los dos toquerías Si nos reportamos bien Así es que Ahora vamos a ir a otros tacos Que también nos han recomendado mucho Estos ya son de otro estilo Son de asada De pastor Entonces Ya con esto Vamos a terminar De probar como Las diferencias de tacos De birria De tripita De esto Del otro Asada Pastor Así es que Vamos Nada más y nada menos Que a los tacos Brand Pues bueno amigos Ya venimos aquí de camino A seguir tragando El día de hoy Porque la misión Del día de hoy Es tragar Es comer Diferentes tacos Tratar de Descubrir esos sabores Que nos regala Tijuana Hace un ratito Venimos a descansar Aquí al hotel Porque la verdad Andamos mal O sea La verdad Las desveladas Después de los 30 Son otro pedo Si es que no cumplan 30 La neta Pero bueno Vamos a unos tacos Que en esta ocasión Ya son diferentes Obviamente La intención es probar Diferentes tipos de tacos Vamos a descubrir unos tacos Que nos recomendaron mucho De asada De pastor Y ya con esto Estamos teniendo Esa diferencia De sabores Así es que Vamos en camino para allá Y Acompáñenme Vámonos Compas Compas Ya estamos aquí En los famosos tacos El Frank Unos tacos Que nos recomendaron mucho Por lo que veo Son tacos Al pastor Se ven ahí Dos trompitos Bastante perros Y además Tacos de asada Al parecer Vamos a ver De que más hay Pero Primeras impresiones Es que son de De pastor Y de asada Son muy concurridos La verdad Tienen tortillitas Hechas a mano Así es que Yo creo que Pinta bien Pinta bien el lugarcito Vamos a ver que tal Vamos a pasarle Como les digo Estoy muy concurrido No hay como que Tanta fila para entrar Pero si se ve lleno Dentro del lugar Así es que Vamos a pasarle A ver que tal Y vamos a descubrir Que tan buenos Están los famosos tacos Es el franco A pasarle viejo Por donde le pasa De aquel lado Gracias gallo Ven nomás a madre Ahí está el viejo Calándole al pastorcito Es un pastor bélico Aquí al parecer Nos van a dar una mesita Y le llevan por ahí Una mesita sola Pero buenos conmigo A ver oiga Dígame ¿Usted de aquí en Tijuana? No mira Yo vengo de vacaciones De la Ciudad de México Y la verdad Están chingones Estos tacos Y en Ciudad de México Que lo diga alguien De Ciudad de México Que allá Los tacos del pastor No 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 Sabes que Lo que pasa es que Este es un pastor De carne fina No es un pinche Pastor callejero Es un pastor Es un pastor Ese taco De asada Casi se parece A un taco De cirlón Neta Así Agacho Y yo mira Yo soy taquerá Es más Yo me dedico a los banqueros Le dicen don taco Usted Yo soy don Beto El de los tacos De cochinita Y te lo juro Que esos tacos No tienen madre ¿Cuál me recomienda? Todo Todo Lo que quieras Todo La cebolla Los pepinos Los tacos Hasta la ¿Tú ves a alguien de Jeta? Son una chingonería de gente Neta Muchas gracias Compa David de los tacos ¿Eh? David de los tacos Dijo No Beto Ah Beto 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 Un placer Vayan a cenar Gracias amigo Gracias Hola Ánimo Pues ahí está una recomendación De alguien que ya comió aquí Aquí ahorita nos van a pasar Una mesita Algo así Y vamos a ver que tal están Al parecer están bien recomendados Vamos a ver Que tri Mira más ¿Qué puede ser? ¿Si puede uno sentar ahí Gallo? Claro que sí Ya está ¿Y ese pollo que traes ahí Que show Para las órdenes o qué? Papá Para que vean Qué mal de pollo Bueno vamos a sentar aquí A un lado del pastor Viejo A un lado del trompo Aquí más tranquilax Me gustó esta mesita Porque allá se iba a escuchar Mucho la racita La guaraguara Bueno No sé si hay un menú Pero de aquí de lejos Estoy viendo que hay de asada Hay de adobada De cabeza De suadero Vamos a ir Aquí están Mira Chécale ahí Tacos Quesadillas Y mulas Con carne Asada Adobada Cabeza Suadero Tripa Lengua A tu madre Oye wey Pero son tacos O quesadillas Lo que quieras pedir padre Era quesadillas Tacos Mulas Vampiros Saltadas Ok Tráeme Un taco de cada uno Un taco asado Una adobada Una de cabeza Uno asadero Uno tripa Uno de lengua ¿Qué es todo? Genando cebolla Avocado y salsa Sin cebolla Pues bueno amigos Para empezar Vamos a pedir Aquí el objetivo Es pedir tacos Vamos a ver que tal están Hay tacos asado Adobada Cabeza Suadero Tripa Y lengua Vamos a pedir uno de cada uno Y voy a ver cuál es mi favorito Porque nos recomendaron Todo ahí Que todo está bueno Así es que Vamos a ver Es el más bueno de todos Vamos a Ya dijo el viejo Racita por aquí Ya nos están trajiendo Los taquitos Pedimos como ya vieron Uno de cada uno Este es el de asada Este es el de adobada Que es el de pastor Y la gente se me está Haciendo agua la boca Por acá nos dejaron Limoncitos Como podemos ver El de asada Trae frijolitos Pero en grano Trae guacamole Salsita Y una tortilla Que está semi dorada Diría yo Está así tranquilada Sí Vean amigos Aquí en Tijuana Es muy famoso Que a las cosas Le pongan mucho guacamole Y al parecer Ya de agencia Viene con buen guacamole Yo no creo que necesite más Así es que irá La asada está blandita Está como dijo el vato Como si fueras de colombio Es una carne Que no te cuesta Masticar Que no te cuesta Pasar jugosa Qué buena está Vamos a pasar a probar El de pastor El de pastor Como pueden ver Pues es un clásico Al pastor Este trae doble tortilla El otro no Algo que veo de diferente Este qué es gallo Lengua y cabeza Ya está Lengua y cabeza Les digo amigos El de pastor Yo veo que la diferencia Pues trae dos tortillas Un poquito más doraditas Que las otras Trae guacamole Trae cilantro Trae salsita Y mira Vamos a hacerle limoncito Mira Ahora sí tenemos Toda la colección El de asada Que ya probamos El de adobada Lengua Cabeza Tripa Y suadero Está perro el pastor Bien Va tan difícil Cuál me guste más Esto También jugoso Con sabor Y miren amigos Vamos a continuar Así como vamos de acá Cabecita de acá Cabecita de este lado Limonaje Lleva por la cabeza Este también trae doble tortilla Pero blandita Mira Ese no lleva Bacamole Verga güey Va tan difícil Va tan difícil güey Ya yo creo que es Cuestión de gustos personales Porque a mí amigos A los que son como De cabeza Asada Tripa Siempre siempre creo yo Que la sal Les da una levantada Perra Y a este de lenguita Le vamos a agregar Un poco de sal Su respectivo limón Y vámonos Mira Este es de lengua Amigos Mira Para que amarre Quería participar Te aferrado Es pincho medio metro Sale medio metro Amigos Nos trajeron unos chilitos Quien sabe Como estén de picoso Ahorita le vamos a poner Una mordidilla Y ya acabamos Más de cabeza Con el de lengua Raza Vamos con este De suadero Le ponemos un poquito de sal Los de suadero En Ciudad de México La neta No han tenido rival Vamos a ver Si este le hace Muy barato Le hace competencia Aquí fue O sea Para los amantes De suadero Este taco Puede quedar ahí A media Si es que ya probaste Lo de Ciudad de México Si no Es un gran taco Pero bueno El de suadero ahí está Y vamos rápidamente Con el de tripita El de tripita El de México También También el de tripa Tiene un gran rival Con el de Ciudad de México El del torito Pero se ve igual La tripita Está bueno Pero también El de Ciudad de México También se lo lleva Pero no estamos Haciendo una comparación De estos seis tacos Que pedimos aquí amigos Mi favorito es el de asada El de asada Después el de adobada Que es el de pastor Después el de cabeza Después el de lengua Después el de No Después el de cabeza Después el de tripa Después el de lengua Y por último El de suadero Así lo En mi gusto Primer lugar asada Segundo lugar pastor Tercer lugar cabeza Cuarto lugar tripa Quinto lugar lengua Y sexto lugar suadero En mi gusto Pero la neta No hay un taco malo Así como que malo malo Ni uno Ahora voy a pedir una especialidad Algo que me recomienden Algo que digan Wey queremos que pruebes esto Una especialidad Carnal Algo que me recomienden Como una Algo más Una quesadilla perra ¿De asada con adobada? Ándale De asada con adobada Como fueron mis favoritos Las asadas y la adobada Vamos a pedir una quesadilla Una quesadilla mixta De asada y adobada Vamos a ver que tal está Amigos nos acaban de traer La quesadilla Mixta De asada Con adobada Y se ve perra Ya es una tortilla Más grande Ya es más o menos Como de 20 centímetros De diámetro Trae queso Guacamole Cilantro Salsita Y obviamente La proteína Que es La adobada Y la asada A esta no le ponen frijolitos Pero no hay pedo Está bien así creo que Saca el jale Aquí vamos a probarla Porque se ve perra Vamos a poner un poquito de sal Así nomás Un toque nomás El respectivo limonaje Y esta tortilla Como pueden ver Es hecha a mano Amigos Ahí se ve que está hecha a mano Gato madre Este es ese perro Padrino Este es para la miniatura Padrino Y va todo ese güey Se va a caer el edificio De la bélgica Se va a aventar Discret La reina de esta madre Es la reina No tiene rival Mira Se es La neta güey No tiene rival Tiene que pintar una de esta Checho güey Para que la pruebe Diez de diez Padrino Está muy perro güey Gracias amigo Todo está bien perro güey Está muy bueno Amigos Como pueden ver Aquí es un lugar Que al parecer Pues como que Hacen los tacos En diferentes modalidades O sea Hay un trombo por aquí Otro trombo por allá Una cocina por allá No sé cómo está el pedo Cayo ¿Cómo está el pedo? Porque hay Como diferentes Cocinas aquí Mira Aquí tenemos dos secciones Es adobada Y adobada De aquel lado Y ya todo lo demás Está asada Suadero Tripa Y cabeza De aquel lado Realmente Hay dos trompos Porque lo que más se pide aquí Es la adobada Padre Y pues En la asada Si gusta pasarle la barrita Ahí vas a ver Toda la preparación De la asada De la asada Y cabeza Suadero Tripa De todo Adelante ¿Cuál es tu favorito güey? La neta para mí El suadero El suadero El suadero y la adobada Ya está Vamos a pasarle para acá Este gallo Casi le maneja el trompo El viejo Vamos a ver ¿Cuánto tiempo tiene el tanquero güey? Un año mi jefe Años Un año Un año ¿Y ya le sabe más chino? Dos, tres Ahí está Vamos a ir Dale Mira acá me encontré Un gallo güey Que me está saludando De San Diego ¿Qué está mi compa? Los mejores tacos Pariente ¿Te lo recomendaron aquí? Me lo recomendaron Es la primera vez que vengo Dicen que están bien buenos Y la neta Están al 100 ¿Qué se pidió? Me pidió un taco de adobada Y otro uno de asada Y una mulita Vamos a ir Muy buenos los tacos La neta ¿De dónde los traigas? De Tijuana Pero vivimos en San Diego ¿En San Diego? Sí ¿Y allá en San Diego ¿Qué me recomiendas? Te recomiendo Virrería Fernández Muy buenos Los tacos De birria Ánimo, vayo Gracias ¿Quién es en San Diego? Ah, sí Ahí es en San Diego Vamos para el cenado Mañana ¿Qué me recomiendas? Me va a ver mi compa También es youtubero El Gillo Te le recomiendo Gillo Ya está ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Taquería? No, no El vato es puro marisco Marisco Y el vato tiene su restaurante Y es youtuber También está en los mariscos El Gillo Recomendado Mi compa Vamos para allá Gillo Vamos ahí Saluda al compa Gillo Ahí está el que sale en Netflix Mira Ya sale en Netflix Estamos al orden ¿Qué onda? ¿A quién se parece? ¿Mantamos? ¿El mismo? Oiga, usted ¿Qué rollo? Al tiro ¿Qué me cuenta la taquería? Algo en breve No, pues estamos mejorando la calidad Para que la gente siga viniendo Y que se vean contentos Con el servicio y todo ¿Usted qué función cumple aquí? O sea, que estamos beceriando Taquero De todo lo que se puede ¿Cuántos años? 26 años aquí trabajando No más No más No ve Muchas gracias, compa Ánimo Pues ahí está, amigos Este gallo fue el que salió En el documental de Netflix Y salió Sí, salió Por eso que hizo el cubreboca Ahí están los tacos El Frank La neta Están perros Los tacos Cualquiera Cuesta 36, 37 pesos Cualquier taco Y la mixta que nos pedimos Cuesta 110 Lo cual considero que está bien 110 pesos Está reportada la mixta De llenas De hecho, con una Podría decir yo que quedas al tiro Pero con una y un taco Quedas al 100 Entonces, digamos que con 150 pesos 160 pesos Ya con agüita incluida Yo creo que Está bien Está muy lleno Cada vez llega más gente Entonces Están perros, tacos El Frank Gran experiencia Tal vez que se los recomiendo Machín Ya estamos por acá Por el hotel, raza Ya estamos de regreso Y la verdad Tacos Frank Muy, muy Es más, todo lo que comemos En este video Está recomendado Lo que más te haya antojado De verdad Te lo recomiendo Tijuana Te rifaste con los taquitos Sinceramente Muy, muy buenos tacos Y me gustaría cerrar Con un postrecito Que también quiero aprovechar Para recomendárselos Justamente aquí abajo del hotel Hay un Starbucks Así es que vamos a ir para allá Vamos a pedir una bebida Que para mí Es la mejor bebida Que no es café En Starbucks Así es que Acompáñenme Amigos, este es el postrecito La verdad Está muy bueno Aquí en la pantalla Les pongo Cómo se pide Pero en sí Es un fresa cream Frappuccino Fresa con chocolate Y la verdad Está muy bueno Ganó el canelo Mira Ganó el canelo Felicidad del viejo Y pues nada amigos Espero que les haya gustado Este video Si fue así Ya saben Denle el grosso botón de like Suscríbanse Y sin más Nos despedimos Con este rico postrecito Nos vemos Bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!